Sí, con la institución Cervantes Río Cuarto estuvimos firmando un convenio ya hace dos años en el cual seguimos trabajando de manera conjunta. Hoy estamos trabajando con respecto a un proyecto de arquitectos, arquitectos de la región, profesores y alumnos. Esos profesores y alumnos hicieron una planificación de nuestro pueblo de cómo se va a ver de acá a 20 años. A raíz de estos proyectos presentados se van a empezar a trabajar y a la vez se premió a estos alumnos. Los premios fueron material bibliográfico, se los premió con libros, se está pensando también en un premio de un viaje donde los alumnos de estos puedan llegar a conocer, puedan llegar a interactuar con los que están estudiando. Vamos a hacer entrega de esos premios la semana siguiente y también estamos trabajando con la institución Cervantes cómo podemos gestionar distintas becas, becas a nivel terciarias y becas a nivel universitaria. ¿Por qué te comento lo de las becas? Porque precisamente esas becas están relacionadas con los trabajos que hacemos en conjunto. Volviendo un poco al trabajo meramente de arquitectura, esto tiene que ver con el anhelo de proyectar a cautiva hacia el futuro. Siempre digo que tenemos un pueblo muy lindo y la idea en esta gestión es seguir mejorando y apostando a ese pueblo. Y apostar al pueblo es dejar que gente que maneja estos temas forme parte de estos proyectos que queremos llevar adelante. Entonces por eso incorporamos a arquitectos y a gente joven. La gente joven serían los estudiantes de arquitectura que también tienen sus ideas, tienen su forma de ver al pueblo y la proyección que le van a querer dar, por supuesto siempre aprobado por el consejo y por la municipalidad. Desde mi punto de vista creo que el mayor éxito que tiene cautiva ya sea en su desarrollo cultural como en su desarrollo social tiene que ver con esto, ¿no? El relacionarse con gente que sabe, ya sea de las distintas áreas, pero gente que sabe y que es capaz y que puede hacer muchas cosas. Ahí va mi pregunta a la expo educativa que se va a estar realizando. Se va a realizar una expo educativa y esto que decís es muy cierto. Muchas veces se puede avanzar cuando nos relacionamos con gente que sabe, pero para relacionarse con gente que sabe primero debemos saber escuchar, porque si nosotros nos cerramos... Hay una frase que es muy cierta, que la usan los africanos, que dicen es cierto que si tenemos el puño cerrado no nos van a quitar nada, pero también es cierto que si abrimos el puño nos abrimos a nuevas oportunidades. Y así es un poco, como te resumo, cómo pensamos nosotros. Vamos a hacer una expo educativa. La expo educativa vamos a estar relacionando aproximadamente a 16 pueblos, 17 pueblos de la región, donde calculamos aproximadamente 1.200 alumnos. ¿En qué se basa la expo educativa? La expo educativa se está planificando para hacer en agosto, la vamos a hacer por parte del nodo educativo Cervantes-La Cautiva. No sabemos bien al momento si la vamos a hacer en La Cautiva, si la vamos a hacer en General de Valle o si la vamos a hacer en Vicuña Maquena. El tema de hacerlo tal vez en otro lado es porque nosotros ya tenemos el nodo educativo, ya estuvimos trabajando en nuestro pueblo y si bien vamos a organizarla y va a llevar nuestro nombre, pero también es posible llevarlo hacia otra localidad. Estamos pensando Vicuña Maquena para usarlo de manera estratégica para que los colegios puedan llegarse con mayor facilidad. Esta expo educativa lo que se va a hacer, los alumnos de toda la región no van a tener la necesidad de llegar a Río Cuarto para averiguar por una carrera. Entonces Cervantes lleva esas carreras, lleva al coordinador de cada carrera universitaria y también al coordinador de cada carrera terciaria y van a armar diferentes stand. En esos stand el alumno va a poder acercarse y va a poder estar en contacto con estudiantes que le van a comentar cómo es la vida universitaria, cómo le fue este cambio del pueblo a la ciudad, cómo se adaptó a los profesores, cómo se adaptó a la carrera, cómo eligió esa carrera. Entonces esto es lo que le va a brindar la expo educativa. Y a la vez sabemos que los alumnos de quinto y sexto año se están preguntando constantemente qué van a estudiar. Se va a dar un proceso de orientación vocacional. Y digo proceso porque aclaro, muchas veces hablamos de test. Y te encontrás con un joven y te dicen, a mí me hicieron el test de orientación vocacional. Y el test es bueno, pero es algo aislado. Entonces yo siempre recomiendo, como licenciado en psicología, que no sirve un test aislado, sino lo que sirve es un proceso de orientación vocacional. ¿Qué nos propone a nosotros como nodo educativo Cervantes La Cautiva? Nos propone generar un proyecto donde se haga un proceso de orientación vocacional. Ese proceso de orientación vocacional lo trabajo, lo trabajo de manera particular, lo hago también en consultorio, tiene un costo bastante elevado. Se logra hablar con el intendente nuestro, se pone en contacto con los directivos de Cervantes Río Cuarto, y bueno, logra que todo ese proceso de orientación vocacional se pueda trasladar a nuestra región y se haga de manera gratuita. Así que entre la semana próxima nos vamos a estar recorriendo los diferentes pueblos, las diferentes instituciones educativas y los diferentes municipios para ver si pueden colaborar con un transporte para que puedan acercar a los alumnos y hacer un proceso de orientación vocacional que va a ser una jornada que va a durar todo un día. Tadeo, siempre apostando la educación, nos hablabas de esta expo educativa que va a tener lugar en agosto, y también está la expo agrotécnica que se viene también para esta zona, ¿verdad? Y se nos está, en realidad sí, la tenemos muy cercano en lo que es fecha, la jornada que organiza el INTA, donde se calculan más de 500 jóvenes que van a participar acá en nuestra localidad. La encargada del INTA es María Belloc, en nuestra localidad, es la que se está encargando de planificar esa jornada, y que a la vez también nos llama y nos da lugar a nosotros para trabajar con nuestro equipo de jóvenes. Es una jornada muy importante, donde distintas escuelas, se calculan 18 escuelas agrotécnicas que van a presentar sus proyectos, las van a presentar a toda la comunidad educativa, y a la vez van a compartir dos días. Es decir que Cautiva se está convirtiendo en una meca de la educación. Cautiva sí, yo creo que la gente de Cautiva constantemente busca avanzar en esto que es tan bueno como la educación, en realidad las herramientas que nos brinda la educación no la brinda nada, entonces nosotros como municipio tenemos que seguir apostando a educar, a educar a nuestros jóvenes, a abrir nuestras puertas para que las distintas localidades puedan llegarse y puedan compartir, como te decía recién cuando te contaba de esta frase que usan mucho los africanos, del puño, nosotros estamos constantemente con ese puño abierto, permitiendo que los demás pueblos se lleguen a nuestra localidad, y así como nosotros podemos aprender de ellos, ellos también se llevan a una enseñanza nuestra. Y la enseñanza que brindamos siempre nosotros es abrir las puertas, compartir y tener una idea clara de que nunca en un lugar se sabe todo, sino que siempre somos un libro, muchas veces que tenemos páginas en blanco donde se puede seguir escribiendo la historia, y así pensamos a nuestro pueblo.